La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. La emisión está comenzando. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Lo vamos a grabar para compartirlo directamente en nuestro canal de YouTube. Y efectivamente esta presentación no solamente tiene una parte teórica, también tengo conmigo una solución implementada. Una pequeña red FTTH. Bueno, bastante pequeña. Unas cuatro ONU en este momento. Y la idea es un poco de mostrar y aclarar algunas preguntas o dudas que ustedes podrían tener. Entonces, lo primero es que les pediría que me ayuden confirmando si están ya escuchando y están viendo la presentación para poder dar inicio. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y hay gente de toda la región. Bueno, ante todo, gracias a todos por acompañarnos. Si alguien necesita también la presentación, porque nos están preguntando, la podemos compartir sin ningún problema. Así que no duden en ello. Igual, si hay alguna duda, lo podemos ir aclarando. Esta presentación tiene como objetivo revisar algunos puntos básicos de la solución y evidentemente llegar a la demo. Así que espero revisar solamente la parte de la presentación, 30 minutos y 30 minutos ya la parte de implementación o la demo que tenemos acá. Primero, que es una red GPOM de repente para los usuarios que son nuevos justamente en esta solución. GPOM es una red pasiva de arquitectura óptica, digamos, que nos permite obtener capacidades gigabit. Entonces, ¿es una solución punto multipunto en fibra? Sí, lo podemos conocer como esta técnica. La ventaja que tiene es que la fibra, para poder distribuirse, utiliza los famosos splitters o PCLs, en el diagrama dice POS, pero exactamente nos permite a nosotros no necesitar energía para la división de la fibra. La ventaja de este sistema es que es una solución que va a quedar en el tiempo para poder continuar el crecimiento tecnológico. A lo que voy es, la inversión más alta de este diseño de solución de GPOM, que es una fibra punto multipunto para comunicaciones, es básicamente la instalación de la misma fibra. Pero la fibra es básicamente un elemento analógico pasivo, el cual permite hoy en día funcionar en esta tecnología GPOM, luego probablemente sea XPOM, luego 40 XPOM o de repente 100 GPOM, como salgan los estándares, pero la fibra seguirá siendo la misma. Eso es justamente lo interesante. La capacidad de comunicación es full duplex. En el caso justamente de descarga, trabaja en 2.5 y subida a 1.25, con una eficiencia del medio bastante alta, cercana al 90% para poder operar. Y la distancia promedio que se puede recorrer es 20 kilómetros en el tendido de fibra. La distancia, es una pregunta que siempre nos hacen, va a depender más que todo, no de una limitación de la tecnología, pero sí de la cantidad de splitters o divisiones que tengamos. Porque mientras más divisiones de fibra tengamos, más conectores, por ejemplo, más fusiones, evidentemente mayor pérdida en la luz de onda de la fibra para la parte de comunicaciones. Por lo tanto, evidentemente la distancia se puede reducir. Pero yo creo que un promedio de 15 a 20 kilómetros fácilmente se puede desarrollar con esta solución con mucha flexibilidad. Una de las grandes ventajas de la fibra tiene que ver mucho por la capacidad que estábamos conversando hace un momento. Pero otra de las grandes ventajas tiene que ver con la capacidad de inmunidad a la interferencia RF o electromagnética. Los cables de fibra ópticos pueden viajar al costado de cables eléctricos sin ningún problema. En realidad no les afecta, no es como un cable de cobre que, bueno, tiene que tener, pues, una separación bastante alta y muchos sistemas de protección. La fibra tiene esa gran ventaja, al mismo tiempo que ocupa menor cantidad de espacio físicamente. El tiempo de vida tecnológico de la fibra óptica es muy alto. Se estima que una implementación hoy día podría tener una vida útil de por lo menos 20 años, lo cual es muy interesante en los proyectos, ya que permite justamente rentabilizar en factor a largo plazo en la proyección de los negocios y el crecimiento de la infraestructura de comunicaciones. Efectivamente, hay dos tipos de, digamos, de tecnologías PON que se están trabajando hoy en día en nuestra solución, que es Bmás y Cmás, que lo indica ahí justamente. Tiene que ver con la distancia, en otras palabras, potencia y sensibilidades de operación, pero digamos que yo creo que Bmás para soluciones, como digo, 15, 20 kilómetros, perfecto. Necesitamos un poco más de distancia, hay opciones en Cmás para poder trabajar. Y una eficiencia del medio tecnológico bastante alta, 92%, como se los había comentado. Ahora, una pregunta que me hacen es, ¿cómo es full duplex? ¿Hay dos fibras o una sola? En realidad es una sola fibra monomodo, por así decirlo, la cual sale de un puerto de la OLT y llega hasta los clientes que llamamos la Sonus, y en este diagrama que vemos tenemos de 1 a 32. Entonces, una sola fibra se divide a 32 directamente. Para poder realizar la comunicación, se utilizan dos frecuencias diferentes sobre la misma fibra, una de transmisión y otra de recepción directamente, para poder manejar una comunicación bastante efectiva, rápida y obviamente evitar las colisiones. El sistema de G-POM que nosotros proponemos dentro de la solución de U-Fiber, es una solución básicamente de transporte, lo cual simplifica mucho el proyecto y al mismo tiempo nos permite entregar grandes capacidades. Efectivamente, muchos clientes pueden tener ya sus plataformas de routing, sus plataformas de switch indefinidas, algunas trabajan con wireless, otros trabajan con Ethernet, bueno, diversas soluciones, ASL, tal vez algunos, o HFC, pero efectivamente la idea es entrar en una solución que nos permita, no solamente usarla hoy en día, sino que nos permita crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, si hablamos de proveedores de Internet, usualmente buscamos entregar servicios hoy día tal vez de 10 megas, 20 megas, pero sabemos que en 3, 4 años necesitamos 50, 100 megas, tal vez en 8 años 200 megas. Entonces, buscamos tecnológicamente una solución que permita llegar a ese nivel y justamente FTTH les va a permitir a ustedes poder alcanzar directamente altas capacidades en la parte de comunicación. Entonces, esto es algo muy interesante que nos permite, digamos, tener bastante flexibilidad. En este diseño, la solución de FTTH que proponemos es básicamente una solución netamente bridge en la OLT y las terminales pueden ser bridge o pueden ser, digamos, en este caso también modo route. Entonces, esto nos permite simplificar mucho. Podemos utilizarlo para sistemas de distribución de Internet, como venía comentando. Un cliente me preguntó, ¿lo puedo usar para sistemas de cámaras? Por supuesto que sí. En ese caso, lo dejamos completamente bridge la solución para que sea simplemente como una Ethernet extendida, simplificando mucho la parte de configuraciones. En realidad, por defecto, la solución, ustedes sacándolo de su caja, es netamente bridge. En realidad, conectan las terminales y el tráfico ya está en modo bridge. Obviamente, hay que aplicar las restricciones de seguridad y o cambios que se necesiten en la solución para poder trabajar. Ahora, lo interesante justamente de esta familia o Fiber es que no solamente es un producto y hay, digamos, algunos accesorios o complementos, sino que es una solución bastante enriquecida. Primero, no solamente tenemos la parte de transporte en el medio óptico, sino también tenemos en otras familias productos complementarios como HMAC routers, Amplify, Aircubes, que son routers de última milla, sistemas de Wi-Fi profesionales como es Amplify, sino también tenemos software de gestión gratuitos, el UNMS, que les voy a mostrar un poco hoy en día, justamente la gestión que se está realizando, y efectivamente, inclusive, un software de facturación y mesa de ayuda, el UCRM. Entonces, estas son herramientas gratuitas, la parte del software, para que ustedes puedan tener bastante flexibilidad en la configuración, provisión, revisión de los aspectos que nos permitan la simplicidad del proyecto. Uno de los aspectos interesantes de la solución que nosotros proponemos es que les permitimos a los clientes tener un startup, un inicio de la solución mucho más económica, mucho más costo-beneficio en los proyectos. ¿Por qué? Tenemos OLTs que están diseñadas hasta 1,000 usuarios y hasta 500. Ideal de la OLT de 1,500 usuarios, y la de 250, perdón, la de 500 usuarios, Ideal 250. Entonces, ¿por qué OLTs pequeñas? Y un cliente, justamente, me preguntaba, ¿por qué las OLTs son más pequeñas? Porque usualmente, cuando muchas empresas están comenzando un proyecto FTTH, digamos, un proyecto de fibra, el universo de clientes inicialmente es pequeño. Entonces, tú quieres hacerlo eso modular. Voy creciendo más, voy agregando, digamos, más OLTs, y efectivamente, me permita flexibilidad en el proyecto. Es justamente lo que nosotros estamos buscando con nuestra solución. Por ejemplo, usualmente, muchos fabricantes de soluciones FTTH tienen chasis o unidades muy grandes. Entonces, evidentemente, la instalas en un solo punto central de la ciudad o la zona que quieres cubrir, y luego haces mucho tendido de muchas fibras directamente desde el punto central, que es el diseño que esas soluciones tienen. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a imaginar que queremos llegar al condominio o el sistema residencial al condo que está en la parte inferior. Entonces, yo no tengo, yo solo tengo que llevar una sola fibra Ethernet directamente a la OLT, y ya cuando esté cercano directamente, vamos a dividirla en sí. Esto permite justamente comenzar con pequeñas islas de cobertura, pequeños proyectos justamente para poder operar, y esa solución no solamente va aplicado en FTTH, que es soluciones para hogar, sino también FTTC, que es aplicaciones para cámaras, y eso permite bastante simplicidad para poder trabajar en los proyectos. Como lo menciono, la idea de nosotros es entregar grandes capacidades en una OLT que conmuta en hardware, y efectivamente en las terminales que también tienen procesamiento basado en hardware. Ahora, de repente algunos usuarios que nos acompañan hoy día tienen redes inalámbricas, por ejemplo, y nosotros en Ubiquiti tenemos muchos WISP, o proveedores de internet inalámbricos. Entonces, efectivamente, cubrir de forma inalámbrica es bastante rápida. En un par de días ya tenemos la red armada, inclusive en el mismo día. Pero una red FTTH toma mucho tiempo el crecimiento. Y la idea tampoco es desfinanciarnos, o sea, construir una red, y todavía comenzar a facturar, tal vez en seis meses, diez meses, un año. Entonces, no queremos comenzar a tener ya un ingreso recurrente. Y ese es justamente el gran problema por el cual la tecnología de FTTH no está llegando a todos, porque el costo de inicio es muy alto. Pero, ¿cómo podríamos reducir este costo? Imaginemos que tenemos una zona muy potencial de clientes. Efectivamente, para llegar a esta zona es el problema. Pero si nosotros estuviéramos ya ahí, de cierta manera, o con alguna conectividad hasta ese punto, podríamos distribuir una red FTTH a bajo costo. Entonces, el tema es, ¿cómo vamos a cubrir del nodo central hasta justamente el lugar de edificios? Lo podemos hacer con un enlace. Muchos clientes están aplicando este diseño, donde usan tecnología de eFiber, por ejemplo, de Wikity, que permite transportar unos 500, 600, o inclusive 700 megasimétricos de capacidad en bandas licenciadas, como 11 GHz, y nos permite justamente transportar grandes capacidades. O ustedes me podrían decir, Luis, pero tal vez 700 megas sean insuficientes para un crecimiento de una red. Es correcto. Tal vez si tú tienes más de 200 o 300 o 500 usuarios, los 700 megas te puedan quedar un poco corto. Pero, ¿cuál es la ventaja de esto? No tienes que esperar justamente de tener, digamos, un universo... De dónde tienes que hacer la fibra para tener el cliente número uno. Porque, ojo, hacer la fibra desde el inicio hasta el final, evidentemente, tiene un costo alto. Sino que ahora podrías comenzar con pocos usuarios. Una vez que tienes una torta de usuarios o, digamos, una facturación recurrente, directamente tú podrías aprovechar justamente esta ya capacidad económica para poder instalar una fibra y expander la red. Evidentemente, esta idea mixta está permitiendo a muchos clientes llevar esta tecnología donde antes pensaban y que es inviable a nivel de costos. Pero esto facilita enormemente poder trabajar las oportunidades. Perfecto. Revisemos cuáles son las soluciones de OLTs y de ONOs que tenemos dentro del portafolio directamente. Nosotros anunciamos una OLT, en este caso ya una solución que tiene más de dos años en la industria y estamos trabajando con muchos clientes en la región. La primer modelo que lanzamos de ocho puertos directamente, POM, el que estamos viendo en la pantalla, nos permite directamente trabajar hasta mil veinticuatro terminales. Lo ideal es la mitad, cerca de quinientos doce. Me preguntarán por qué. Podemos llegar a ciento veintiocho clientes por puerto POM, pero en realidad la idea es más que todo sesenta y cuatro. El motivo es capacidad. Efectivamente, si ustedes quieren entregar capacidades medianas altas, no se recomienda tantos clientes POM por puerto por el tema de crecimiento futuro. Entonces, porque ajustar o rediseñar la red una vez ya implementada es bastante complejo y tiene costos muy altos, obviamente podría impactar temporalmente el servicio del cliente. Por eso es que se recomienda no más de sesenta y cuatro ONUs por puerto POM, aunque los puertos POM pueden llegar hasta ciento veintiocho. Todo depende del diseño que cada uno quiera tomarlo sin ningún problema, porque recordemos que la capacidad por puerto POM, que es dos punto cinco de descarga y uno punto veinticinco, es compartida entre los diversos terminales que acceder, ¿no? El consumo de energía es bastante bajo. Me preguntarán por qué es tan bajo en realidad. Es un equipo que conmute en hardware, así que básicamente tiene un CPU pequeño, por así decirlo, pero una capacidad de switching extremadamente alta ya que es por hardware en sí. Doble fuente redundante, administración sencilla, autorreconocimiento en la terminal y evidentemente el software de gestión que es justamente el diferencial que nosotros proponemos y es un software que no tiene costo alguno para ustedes en sus proyectos. Pues efectivamente, la OLT que vimos es una OLT ideal como para 500 usuarios, pero 500 usuarios tal vez sea algo de un proyecto mediano, un proyecto medio grande. Pero, ¿qué pasa con proyectos más pequeños? Porque muchos clientes nos han ido pidiendo soluciones más que todo focalizadas por edificios. Entonces, justamente hemos lanzado la OLT 4 este año que nos permitía justamente, nos permite, perdón, trabajar en proyectos más pequeños, 250 conexiones y efectivamente viene con cuatro puertos POM. Cada OLT viene de obsequio con un módulo B+, me olvidé mencionar en la caja y efectivamente en este caso tiene una Blink de 10 GB también al igual que la versión anterior. Simplemente que acá hay una sola puerta, la versión anterior tenía dos puertas de 10 GB de entrada, ¿no? Su consumo de energía, efectivamente, igual es bastante bajo, 35 watts, soporta una entrada redundante, 24 DC, no tiene fuente hotswap porque no hay espacio para poder agregarlo, pero soporta doble entrada de energía, lo cual simplifica enormemente los costos de implementación. También las características son similares, es raqueable, tiene sistema de autorreconocimiento de la ONU, así que bastante flexibilidad y se integra con el software de gestión. Como esta solución, como ustedes saben, es bastante, digamos, restringida en cuanto a los equipos o accesorios que hay que tener, desarrollamos todo lo necesario para que ustedes no tengan ningún problema de implementación, por eso es que tenemos nuestros propios módulos B+, y C+, según las necesidades que ustedes quieran trabajar. Los módulos tienen un terminal UPC directamente para poder operar y efectivamente hasta 128 terminales por puerto POM pueden llegar, lo ideal es 64, que justamente como les decía, la media, para poder obtener, digamos, más capacidad por terminal. Depende mucho, como les digo, lo que quieran crecer en el tiempo, pero es una recomendación. Luego tenemos, la diferencia entre el B+, y el C+, tiene que ver las potencias del láser, digamos, o de la parte de luz dentro de la fibra y efectivamente puede aumentar el doble de energía, al igual que mejora también el factor de sensibilidad de operación. Entonces tenemos módulos justamente POM para la OLT, tenemos los módulos SFP y SFP Plus, justamente que son justamente los que hacen el uplink directamente hacia la OLT y esto nos permite manejar la parte de comunicación Ethernet de entrada hacia el sistema. Perfecto. Luego ya tenemos la parte pasiva, donde por ahora todavía no tenemos nosotros accesorios o componentes, ya que eso es bastante estándar, pero la parte final, que sería la ONU, sí la tenemos disponible. La ONU viene disponible en dos versiones. La primera versión que lanzamos se llama Nano-G. Esta versión incorpora una pantalla que funciona a presión que tiene algunos valores, como vemos en el ejemplo gráfico, indica la velocidad que está fluyendo, tráfico acumulado, nos puede indicar justamente la dirección IP, el nivel de señal óptico, entre otros pequeños parámetros, ¿no? Pero justamente estas terminales pueden operar en modo bridge, por defecto son así, pueden operar en modo router, también en la parte de comunicación, tienen un montaje para pared, prenden por PoE, incorporan el inyector PoE dentro de la caja o PoE, como conocemos, y efectivamente nos va a permitir poder trabajar con bastante simplicidad. Es un equipo que tiene un aspecto bastante compacto, muy bonito, no es invasivo, y justamente la idea es procesar por hardware 750 megas de throughput, lo cual es muy interesante para poder entregar capacidades pequeñas hoy día, mañana capacidades medianas, después capacidades grandes, todo va a depender como queramos crecer. Pero efectivamente estamos buscando siempre tener costos más efectivos, costos más competitivos, como muchos clientes siempre andan buscando, así que desarrollamos el UF LOCO. El nombre LOCO, aunque suene gracioso, viene del término low cost en inglés, que es una versión más económica, y el rendimiento es justamente lo interesante, es exactamente el mismo, no ha perdido absolutamente nada de rendimiento, entonces me preguntarán cómo hicimos una versión más económica, utilizamos algunas técnicas, en este caso. Lo primero es, bueno, removimos la pantalla, justamente que funcionaba a presión con varios indicadores, ya que la pantalla de repente era uno de los elementos más costosos directamente al desarrollo del producto, y muchos clientes, bueno, decían, no es tan importante, entonces la removimos. Segundo, no funciona con, bueno, no incluye inyector POE, incluye fuente de poder, que es el terminal USB o USB, y nos permite justamente analizar el equipo con bastante flexibilidad, las fuentes de un metro y medio aproximadamente, pero también soporta POE, en este caso inyector POE no está incluido, dentro de la caja se incluye por separado, no se puede comprar por separado. Montaje de pared, en ese aspecto es exactamente lo mismo, indicadores físicos, digamos LED, sobre el equipo, que muestran pues, ya en base a combinación de juego de luces, nos indican pues, los niveles de señal, aproximadamente, en qué rango estarían directamente. Los equipos manejan tanto el modelo nano como el ojo, capacidad B+, por así decirlo, en el puerto óptico, y efectivamente son terminales APC para poder trabajar la parte de comunicaciones. La idea justamente de nuestra terminal nano nos permite a nosotros poder obtener grandes capacidades de comunicación, rendimiento, la idea es obtener, digamos, las capacidades muy disruptivas y esas, por ejemplo, son algunas pruebas que realizamos con algunos usuarios, donde más de 700 megas de capacidad de tráfico fácilmente se podían obtener y efectivamente pues, el equipo tiene la versión que concluye pantalla, digamos, informativa, pues esa gran ventaja que tocando la pantalla te dice la capacidad que fluye, nivel de señal, direccionamiento IP, que en muchos casos pues es importante para las aplicaciones en general de desarrollo. A los que han trabajado con nuestra solución o lo han revisado, digamos, meses atrás, hemos desarrollado grandes actualizaciones también a lo largo de estos últimos meses. Hoy en día estamos en la versión 3, obviamente estamos trabajando todavía en agregar más características muy interesantes que vienen, pero los últimos detalles es que agregamos administración sobre el SFP, opción de HCP82 que muchos clientes solicitaban, el aislamiento de cliente ahora es opcional, se puede desactivar, por ejemplo, yo quiero una red tipo switching y switch, digamos, plana, y yo quiero que las ONU se vean entre sí, por ejemplo, para una solución de interconectar, no sé, cámaras de vigilancia, no sería muy lógico, pero de repente unos clientes lo han ido solicitando, así que se podría y limitación de ancho de banda directamente también para poder trabajar la parte de comunicaciones, entonces, bastante flexibilidad y desarrollo se viene trabajando justamente en nuestra solución. Como lo mencionaba, esta solución de FTTH no solamente está basada justamente en tener los productos y los productos hagan su trabajo físico, sino tiene que ser siempre un concepto de solución y por eso viene de la mano con el UNMS o el Ubiquiti Network Management Software que es un, digamos, una herramienta gráfica que nos va a permitir a nosotros poder manejar todo lo que corresponde a la parte, digamos, directamente de la gestión, administración directamente de estos equipos. Entonces, el UNMS es un software que va evolucionando, efectivamente, es un software que nació directamente pensada en la solución de UFiber, es más, al principio se llamaba UFiber Network Management Software, luego tomó una decisión que se llame Ubiquiti porque este software está integrando no solamente la solución de fibra para la que fue desarrollado, sino también AirMax, está integrando a Fiber, está integrando EdgeMax, Router, EdgeMax Switch, EdgePoint, también se está integrando y evidentemente otras líneas de productos, EdgePower también está integrado. La idea de nosotros es seguir integrando todas las plataformas para tener bastante flexibilidad. Para los que trabajan con Unify, solamente quiero aclarar que Unify va a continuar con su propia plataforma, pero va a tener un módulo de integración parcial justamente con esta otra plataforma de administración. Digamos que este software de UNMS está más orientado a la parte de operadores efectivamente donde podemos tener la simplicidad de gestión directamente. Bueno, igual les voy a mostrar en un momento el software que tengo en producción para que puedan conocer algunos detalles, así que no es nada teórico, va a ser un software bastante real y obviamente con informaciones estadísticas de lo que está ocurriendo en este momento. Lo primero del software es que efectivamente nos permite manejar la parte de sitios que son equipamientos o lugares de infraestructura del operador o el instalador y también te permite manejar lo que viene a ser la parte de clientes para poder saber qué equipamiento está asignado directamente a cada cliente y obviamente poder tener estadísticas mucho más grandes y amigables a nivel de paquete. Evidentemente el equipo genera un diagrama para poder ver dónde están los equipos mayormente concentrados y también se está agregando si no me equivoco y esta última versión está comenzando a integrar lo que es la autotopología de la comunicación o sea diseñar cómo la comunicación está fluyendo entre los diversos equipos conectados en la red. Entonces la idea es poder trabajar justamente una solución rápida sencilla que nos permita seleccionar un cliente saber qué equipamiento tiene excitado ese cliente para poder revisar si es correcto poder ayudar al cliente en la parte de soporte efectivamente ver las estadísticas de comunicación ver galerías de imágenes de las implementaciones y efectivamente los logs que correspondan a los eventos de comunicación entonces ¿cuál es la idea? Poder tener toda la gestión completa si eres un proveedor inalámbrico que tiene equipamiento de Air Max M tal vez o Air Max AC y lo quieres y quieres entrar en esta nueva solución y quieres tener obviamente pues dos plataformas lo puedes hacer desde una sola herramienta gráfica que eso es justamente lo interesante ya que te simplificaría enormemente los tiempos de trabajo y evidentemente de manejo de la solución en sí la idea es no solamente ver los equipos en esta plataforma UNMS sino también al mismo tiempo configurar y provisionarlos en sí para poder manejar todas las opciones de comunicación directamente entonces podemos tener gráficas estadísticas en el caso de la OLT ver los clientes conectados a las terminales y obviamente tener como les digo los reportes en tiempo real que faciliten muchísimo esta parte de la operación entonces inclusive la terminal también comienza a reportar y eso nos va a permitir a nosotros pues poder visualizar lo que está ocurriendo y vamos a tener estadísticas muy interesantes que se pueden almacenar hasta un año por defecto en la digamos en el software de gestión UNMS sin ningún problema obviamente los logs programar tareas actualizaciones digamos backups eso es algo interesante los backups se hacen de manera automática cada vez que haces algún cambio haces un cambio en alguna parte se genera un backup eso es algo que en realidad muchos clientes nunca lo tienen a la mano porque siempre les pregunto ¿y qué pasó? no sé regresemos al último backup no lo tenemos tenemos uno muy antiguo entonces realmente ese software hace el backup de manera automática bueno también se puede cambiar esa opción pero es justamente interesante y simplifica mucho estos proyectos ¿no? el software mismo se conecta directamente contra nuestro servidor descarga o permite descargar también los últimos swingers para poder hacer actualizaciones masivas de una manera bastante sencilla práctica y rápida ¿no? obviamente este software sigue evolucionando bueno de estas características y hay algunas que están liberadas especialmente la parte de topología y ya estos días se ha ido liberando una de las últimas versiones de software que lo va implementando vamos a revisar a qué nivel lo está de hoy día mostrando aunque todavía mi red interna no la tengo completamente armada pero bueno estamos buscando justamente aumentar la cantidad de herramientas tableros justamente para monitorear más equipos la línea digamos de discovery estadísticas de los switches trabajar con las blackbox entre otros detalles y instalador para windows es algo que también viene no sé si ya está liberado creo que todavía no pero debería liberarse este mes o a inicios del próximo masterclass hoy en día solamente viene instalador para la versión linux y muchos clientes están pidiendo instalador paraguitos así que estamos trabajando en poder tener este paquete ya directamente con nosotros perfecto antes de pasar a la demo quiero revisar algunos aspectos primero revisar unos casos de éxito y evidentemente unos pequeños cálculos de fibra que en distancia que es la pregunta que constantemente me hacen es más por acá veo algunas de ellas las ventajas de nuestra solución prácticamente es que incorpora un software bastante intuitivo reduciendo muchísimo el costo de aprendizaje y obviamente los problemas que eso trae no tenemos costo alguno de licenciamiento esto es algo muy importante y delicado yo lo consideraría muchas de estas soluciones que existen en la industria tienen costos competitivos en cuanto al hardware porque están diseñadas para operadores grandes los operadores grandes pueden pagar poco por el hardware pero pagar mucho por digamos software lo que llamamos nosotros es el OPEX no les gusta pagar por la parte de hardware pero si pagan cualquier cantidad de dinero por la parte operativa entonces ¿cuál es el detalle? que muchas soluciones te ofrecen digamos paquetes de actualización con costo compatibilidades con costo nuevos drivers con costo soporte con costo soporte en site con más costo entonces realmente lo que nosotros buscamos con nuestra solución es no tener ningún costo oculto compras la OLT tienes sus terminales efectivamente nuevos firmware son gratis si tienes alguna incidencia el soporte es gratis directamente y efectivamente te contactas con nuestro equipo te verifican qué ocurrió si es necesario un cambio de hardware si es necesario desarrollar un upgrade si es un upgrade de lo que sea necesario entonces la ventaja principal es que tenemos un costo más reducido más transparente en el tiempo luego la OLT full conmutación en hardware por capa 2 eso simplifica tiempos y significa muchísimo a lo que viene a ser la parte de diseño de la red muchas OLT son capa 3 y efectivamente si quieres más trombo tienes que agregar más memoria más CPU más fuente de poder entonces finalmente el costo de la solución va incrementando la capacidad conforme quieres más capacidad hay que pagar más de cierta manera en el caso justamente nuestras OLT ya vienen liberadas para la computación en hardware en alto rendimiento así que eso es un problema no vamos a tener y las ONUs pueden pasar múltiples servicios en este caso no tenemos puertos analógicos en la ONU ya es todo directamente IP pero podemos transportar minas o pasar directas aplicaciones para poder luego separarlas o dividirlas según los servicios que se quieran trabajar en la última misma bueno estas son algunas imágenes que yo he recopilado de nuestro foro donde algunos usuarios han hecho por ejemplo mediciones de fibra para comparar los niveles que se tienen hay usuarios ya de nuevo implementando esta solución para ver justamente las capacidades que se van alcanzando los rendimientos que se pueden obtener efectivamente eso es justamente lo interesante la capacidad es el punto más resaltante de nuestra solución y efectivamente rendimientos ahí vemos por ejemplo las descargas que hay sobre los 300 megas de capacidad entonces efectivamente eso viene un punto muy importante el rendimiento es realmente uno de los factores que es lo más resaltante de nuestra solución y evidentemente la simplicidad proyectos de condominios o apartamentos donde queremos rápidamente implementar levantar un servicio tener capacidad sin necesidad de tener muchas versiones de hardware mucho tiempo de programación mucha pesadilla directamente en la red y clientes que han ido migrando tecnologías IPON o Ethernet PON a lo que viene a ser ya JIPON y efectivamente la capacidad de JIPON pues la tendencia es aumentar muchísimo el rendimiento y efectivamente mayor cantidad de despliegues en aplicaciones entonces hay muchos proyectos estos son algunos que he ido recopilando en nuestro foro ustedes podrían consultarlo directamente también ahí y obviamente pues yo he hecho un resumen muy compacto hay más cantidad de detalles directamente en estas plataformas perfecto antes de pasar a la demo bueno presentarles también que en el caso de las ONU y me lo están preguntando las ONU son Wi-Fi por ahora no tenemos todavía ONU directamente integrada con Wi-Fi por eso es que trabajamos con el Aircube que es justamente un router o access point con múltiples puertas Ethernet asignadas también por VLANs para generar la parte de Wi-Fi de última milla que nos permita efectivamente pues tener una gran capacidad inalámbrica y rendimiento el Aircube es un producto que se integra también en nuestro software de gestión se configura con el app permitiendo simplicidades es más tengo uno trabajando directamente acá así que a nivel de software también se los voy a mostrar cuando entremos en la configuración las ventajas del Aircube wireless independiente por cada banda opciones avanzadas de forwardeos o PNP asignación de VLANs por los puertos así que es un equipo bastante interesante completo en funcionalidades que nos va a permitir obviamente desplegar de repente algún proyecto un poco complejo entonces antes de pasar justamente a la demo nosotros tenemos que revisar algunos detalles justamente de la parte de comunicaciones y eso quiero aclararlo ya que tenemos tenido algunos usuarios que por ahí no han tenido muy claro este aspecto lo primero los conectores de un lado son azul del otro lado son verde eso es correcto el digamos el conector azul el UPC está con la fibra digamos totalmente a 90 grados en cambio el APC tiene un pequeño corte diferencial en el conector entonces el verde se utiliza del lado de los clientes y el azul se utiliza en el caso del puerto digamos PON que sale la OLT por eso es que hay que seguir ese patrón de colores para no tener inconvenientes y no pues vamos a tener algún problema ahora la fibra es la misma simplemente que el conector cambia ahora efectivamente cada kilómetro que vamos a recorrer tiene una atenuación pues está digamos indicada en la presentación cada fusión tiene una atenuación o una pérdida cada conector tiene también una atenuación y efectivamente los diversos splitas tienen diferentes atenuaciones básicamente cada 3 decibeles significa que se pierde la mitad entonces obviamente un atenuador de 1 a 2 pierde 3 de 1 a 4 perdería 6 de 1 a 8 perdería 9 de 1 a 16 perdería 12 15 18 como se puede apreciar ahí entonces eso se tiene que calcular ¿por qué? porque es importante predecir cuánto es el nivel de señal que podemos recibir en este escenario para hacerlo bastante rápido bueno igual nosotros en nuestro foro en español no perdón en la página de Help de Ubiquiti en la parte de Fiverr hay un blog enorme como de 20 hojas que explica esto pero yo lo he simplificado solamente para que tengan una idea rápida este es un enlace de 20 kilómetros quiero ver cuál es justamente el nivel de señal que podríamos obtener con un splitter de 1 a 64 si tenemos una potencia referencial de 3 el máximo es 5 el mínimo es 1.5 luego tenemos un conector una fusión todo resta a partir de ahí otra fusión el splitter 18 otra fusión fusión digamos la distancia fusión conector eso sería el mejor de los casos obviamente durante el recorrido muchos tienen conectores ese es el gran problema porque un conector genera mucha pérdida las fusiones son mejores pero bueno el trabajo en la fusión el costo es más alto ya depende cómo lo queramos calcular pero en este caso me permitiría a mí llegar con niveles de menos 22 lo cual es bastante digamos aceptable y podríamos obtener ese rango de 20 kilómetros para poder operar entonces estaríamos en un muy buen nivel ahora muchos me dicen qué pasa si llegaríamos a un splitter de 128 probablemente eso baje unos 3 dB como mínimo entonces significaría menos 25 menos 26 estaríamos ya muy en el umbral directamente entonces efectivamente estaríamos muy cerca porque el equipo procesa hasta menos 28 en la parte de operación recuerden que no solamente se tiene que calcular justamente la parte de descarga sino sobre todo la parte de subida que efectivamente podría ocasionar digamos una pérdida directamente entonces ahí también se hace el cálculo en sí para digamos no tener estos problemas de incidencias y poder verificar cuál es el nivel de energía acá lo que cambia es justamente la pérdida por la frecuencia y efectivamente también lo podemos calcular que todavía estamos dentro del rango de operación perfecto en el laboratorio que yo tengo en este momento lo vamos a ver ahorita que conectamos tengo una OLT bueno no es la de 8 es la de 4 básicamente lo mismo y efectivamente estoy utilizando un splitter o un PCL de 1 a 8 pero estoy agregando un atenuador de 15 dB porque de 1 a 8 me daría sobrecarga entonces el nivel que calculo debo tener es menos 22.52 igual lo vamos a ver en la ONU físicamente yo lo estoy viendo acá una marca menos 22.14 bueno entre 4 y 22.84 o sea estamos prácticamente en el mismo valor teórico que se puede calcular justamente en el factor de recepción listo bueno vamos entonces a revisar la parte técnica del producto y también responder algunas preguntas antes de empezar acá está el diagrama solamente para tenerlo claro bueno el router ya la tengo en otra solución así que está en la parte posterior de la red ahorita no vamos a poder revisar pero la OLT si la vamos a revisar los clientes y el router también de última mía agregué 4 y bueno tengo un par de bonus más para agregar hábitat durante la implementación perfecto lo primero que me piden en la presentación al momento de terminar voy a copiar el link para que la puedan descargar me preguntan vamos a revisar rápidamente porque hay 4 o 5 preguntas me dicen ¿se puede decir que un splitter es como un CWDM no exactamente utiliza una frecuencia y una de vuelta un CWM es una técnica en la cual nos permitiría a nosotros poder transmitir en frecuencias diferentes para cada uno de los clientes eso es probablemente lo que ven en el futuro utilizando la misma fibra pero por ahora en este caso la capacidad de los glasonos es compartida directamente entre todos los puertos pero si es diferente la frecuencia de ida y la frecuencia de vuelta me preguntan si la administración del UNMS se puede hacer remotamente si en realidad yo bueno para la demo tengo un servidor que me ayudó a instalar un compañero así que está realmente en el cloud de Ubiquiti pero la idea es que ustedes tengan sus propios UNMS dentro de su red para evitar consumir ancho de banda o tráfico hacia la nube y aparte también por seguridad y ustedes se puedan conectar a través de una IP pública o una VPN que sería lo más recomendado para poder trabajar directamente perfecto bueno vamos revisando un poco la demo porque las otras preguntas son en base al hardware vamos a poner esto acá y vamos a un segundo perfecto ahí estamos y vamos a comenzar acá primero el UNMS vamos a ir al menú vamos a estar acá justamente el UNMS en este caso es nuestro software de gestión el cual nos permite poder digamos administrar la plataforma en este caso va de una alarma no se preocupen tengo muchos equipos que no están en producción en este momento dice que tenemos 7 fuera de línea evidentemente 11 en producción por eso lo considera la red que está en un peligro constante bueno usualmente si está sobre el 80% de equipos conectados no hay ningún problema pero como dice 42 lo marca de manera digamos como alarma primero en la parte de sitios efectivamente yo tengo acá algunas redes que he ido implementando y bueno algunos usuarios también que he compartido con ellos la gestión y acá podemos observar que dentro de la red oral por ejemplo lo que haya creado ahí hay 4 equipos físicamente o 4 clientes Jesús, Mark y otros par de puertos que no tienen todavía cliente asignado y ahí puedo ver los dispositivos que se tienen entonces primero puedo ver los sitios que vimos hace un momento luego entro este cliente Mark por ejemplo y este cliente me dice que está ubicado en tal punto bueno algunos detalles de incidencia me muestra su topología me dice que este cliente tiene una ONU la ONU está conectada a una OLT y hay un cubo este cliente tiene asignado un cubo también directamente que es el que genera ya la parte de wireless o de inalámbrico dentro de la última milla ok lo podemos ver a nivel de lista también que es básicamente para ver los productos que cada cliente tiene ahora esto es en el caso que nosotros entremos por clientes por sitios la mayoría trabajamos en algo mucho más plano los sitios perdón los equipos entonces en este caso voy a ponerle solamente equipos activos para que no nos confunda dentro de los equipos activos acá podemos ver bueno hay otros equipos de administración que también tengo pero acá está la OLT yo me puedo conectar directamente a la OLT que está en producción puedo ver acá el tráfico acumulado que está teniendo justamente hay un solo portopón que está conectado un solo SFP de entrada y acá puedo ver el tráfico total que ha fluido bueno desde que lo encendió hoy día en la mañana más o menos unos 600 megas y es más yo estoy conectado detrás de una ONU para hacer toda la transmisión y generar un poco de tráfico directamente entonces ahí tenemos el estado de las ONUs cuatro ONUs en este momento que están conectadas los perfiles de las ONUs que vienen a ser digamos los planes que se tienen se pueden configurar desde acá o desde la administración de cada equipo lo vamos a ver en un momento los servicios directamente el acceso de consola las estadísticas que se tienen sin ningún problema y si entramos a las ONUs podríamos seleccionar una ONU que tenga actividad me imagino que debe estar conectado yo en la ONU F6 sí, correcto la ONU la selecciono la ONU y puedo ver las estadísticas que tiene primero su nivel de señal cuánto fluye se acuerdan que hace un momento les mencioné que estaba más o menos menos 22 ahí lo podemos observar bueno, cambió hacia menos 23 pero es prácticamente casi lo mismo y acá en la ETA podemos ver el tráfico que se está generando por momentos dentro de la terminal entonces ahí puedo ver justamente lo que va ocurriendo en sí las actividades de cada uno de los puertos perfecto los clientes que sería la parte falta que traiga todavía algunas estadísticas más pero sería justamente la parte de usuarios del DHCP etcétera reportes directamente lo que va ocurriendo cada uno de las IP conforme va reportando bueno encuentra otros dispositivos en cual pregunta si hay que agregarlos la parte de los fingers que son justamente versiones nuevas que se han lanzado indicando cuáles son las versiones disponibles tanto para Air Max como lo mencionaba Air Cube entre otras y efectivamente los logs generales de la solución se conectaron algunos equipos desconectaron y efectivamente toda la gestión completa se puede manejar con bastante simplicidad bueno hay otros administradores que yo tengo integrados a la consola y me permite de una manera bastante sencilla poder manejar las estadísticas de comunicaciones ok entonces el WNMS me permite a mí ver inclusive el cubo directamente lo puedo ver desde acá también en la parte operativa es un software que me permite simplificar mucho la operación pero yo quisiera justamente ver cuál es la administración que cada uno de los equipos tiene bueno comencemos en todo caso por la OLT ok la OLT que justamente es la UFiber en este caso por si acaso me dirán si estás detrás de una terminal no es un problema de seguridad que tengas acceso a la OLT tranquilo he hecho reglas especiales para permitirme por defecto lo bloquea es más me tuve que cambiar a una ONU que no tenga muchas opciones porque me estaba bloqueando el acceso a las demás redes que yo tengo es más lo quiero explicar por la siguiente manera la OLT tiene una IP 172.16.99.5 y es más le voy a mostrar la que yo tengo en este momento yo estoy inclusive en otra red diferente como lo pueden ver o sea estoy en una red de salida encapsulada que he creado digamos de un app que hace directamente por si acaso entonces está totalmente separado aislado no es una red plana plana obviamente por seguridad hay que hacer esto bueno lo primero que tenemos el hardware indica la temperatura de las boards ok solamente está conectada a la fuente principal exactamente no la he conectado a la fuente secundaria pero sería una de 24 voltios 2.5 amperios los ventiladores están en estado normal sin ningún problema la administración se está dando a través del management IP 192.16.99.5 que es donde nos hemos conectado y específicamente luego tenemos un app link que está acá este app link tiene una configuración de giga puede trabajar en 10 gigas también o está en gigabit en este momento una nativa 463 que es entrada salida la misma con la sonos y luego estoy introduciendo a la OLT cuatro redes 99 100 101 102 porque cuatro redes directamente la gestión de los diversos equipos como los cubos particularmente los cubos que están en modo avanzado lo estoy manejando por la red 99 100 viene a ser una red de internet 101 podría ser IP y 102 puede ser video por ejemplo podría entregar o diversos servicios entonces todas están ingresando a la digamos en este caso a la OLT para que la OLT tenga acceso a internet simplemente para que se pueda reportar al UNMS le agregué su gateway un servidor DNS y luego en la parte inferior le agregué la llave que utiliza el UNMS para que lo pueda ubicar y conectarse y obviamente le dije que la gestión se tiene que ir por la 99 para que no tenga ningún problema hasta ahí la OLT entró en producción básicamente hay una parte de consola hay un toolbox que si quieren usar digamos y es opcional y acá tenemos cuatro ONUs que acabo de digamos de provisionar que estaban totalmente provisionadas lo que voy a hacer en este momento y es conectar en este caso dos ONUs adicionales no recuerdo si estaban actualizadas o no pero ahí lo vamos a revisar estoy conectando dos ONUs y cuando las ONUs terminen de reiniciar van a aparecer en esta misma lista que estamos viendo o sea serían ya las ONUs 1.5 y 1.6 porque están asignadas al puerto PON número 1 ok entonces ahí en este caso las ONUs están primero conectadas tienen sus seriales tienen sus nombres de clientes tienen sus perfiles que ahorita voy a explicar las versiones tengo una par de nanos un par de locos los niveles que estamos detectando en la energía de recepción y la potencia de transmisión directamente que se maneja la potencia de lo que estamos enviando recepción es lo que estamos recibiendo directamente y el tiempo que tiene activa la solución una hora 40 desde la última vez que lo reinicie ahora acá podemos desactivar un servicio reiniciarlo digamos o conectar algún dispositivo adicional pero lo que me interesa en este momento es poder manejar los perfiles y lo quiero explicar los perfiles por defecto hay uno que se llama bridge en el caso que no tiene ninguna ONU asignada básicamente es el perfil por defecto entrega la misma nativa que es la la vila en que entraba no hay ninguna vila adicional limpia por defecto en la 1.1 ok esa no la tengo asignada tengo asignado un cliente o un grupo de clientes que podría utilizar un perfil 30 megas 3 así le llamé vamos a ver que contiene tiene dos ONU asignadas perfecto este perfil está en modo router y lo podemos observar la clave del equipo es su VNT la vila de servicio es la número 100 en la WAN está como DHCP su DNS crea una LAN perfecto puede activar un PNP todo depende servicios no tiene servicios la administración por la WAN está bloqueada firewall se puede activar también algunas opciones y control ancho banda 33 por eso le puse yo arriba 33 para recordar lo que le había aplicado entonces esto que significa que estamos con una restricción de 33 para la parte de comunicaciones ahora el modo router también puede trabajar en lo que vendría a ser justamente un modo PPPOE pues también algunos clientes utilizan esta técnica en la parte de wireless así que también lo tienen acá y aplica también la misma restricción de control en banda ancha directamente para poder trabajar entonces ahí tenemos las opciones y luego tengo una triple play esta triple play que quiero explicarlo un poco más estoy entregando tres servicios estoy entregando internet estoy entregando voz y video y aparte la 99 de gestión para el equipo digamos el cubo que está en la parte posterior igual acá si cambio el plan de ancho de banda 35 por ejemplo entonces yo estoy conectado directamente a una ONU vamos a ver a qué ONU estoy conectada acá tengo justamente el acceso a la ONU vamos a refrescarla ahí lo podemos observar la ONU a la cual yo estoy conectada es la F6 vamos a ver qué perfil tiene la F6 la F6 y es más ya aparecieron las otras dos ONU la F6 ahí está la F6 tiene un perfil de routing tiene 33 si hago una prevelocidad y es más de repente se corte o se estrecha un poco el ancho de la voz ahorita mientras hacemos la prevelocidad yo tengo casi 50 megas de internet debería aplicar una limitación de 30 bueno menos que estén consumiendo ancho de banda en este momento en la red vamos a ver y bueno nos dio un poco menos de lo que esperaba puede ser las transmisiones que estoy teniendo bueno espero que nos haya cortado mucho el audio puede ser la descarga que estamos transmitiendo ahorita pues está un poco más comprimido pero ya va a aplicar una restricción de 33 para poder trabajar entonces esa es la capacidad que queda directamente liberada si veo que acá se está estresando bastante significa que yo estoy consumiendo más ancho de banda todavía perfecto ahora en la terminal cliente solamente se puede observar básicamente estos detalles de manera bastante rápida no te va a permitir hacer cambios en el cliente porque efectivamente todo se hace desde la OLT eso simplifica muchísimo y aún así el cliente tenga acceso no puede cambiar nada ahora están estos dos clientes y los quiero configurar entonces de repente desde el software mismo de gestión también los vamos a ver bueno ahorita no están activados entonces hay que activarlos primero ok vamos a decir que están habilitados vamos a habilitarlos están con el perfil por defecto ahí se pueden observar ya están habilitadas las dos nuevos clientes entonces por ejemplo vamos a decir que un cliente nuevo cuál sería el que está con perfil de efecto el 1.5 acá le vamos a configurar y quiero asignarle un perfil por ejemplo pppoe le asignó su cuenta si fuera modo router directamente si fuera modo digamos triple play también vamos a decir que es un modo router y específicamente ahí le asignamos un nombre decimos cliente por ejemplo ese sería el cliente 5 y a guardar cambios entonces automáticamente ya le aplicó y en el software de gestión en un momento tienen que comenzar a aparecer por ejemplo ya comenzaron a aparecer y es más miren lo interesante apareció el cliente 5 en el software de gestión pero que me dice que falta actualizar entonces no quiero complicarme mucho la vida y quiero actualizarlo ahorita que como le apliqué el perfil reinició pero podría verificar que otro equipo está faltando y en un momento seguro van a regresar las terminales y frente a aplicarle su actualización que corresponda para que puedan trabajar ¿no? ¿dónde está la 6? por ejemplo así que dice desconectado ah bueno porque le aplicó los cambios y el 6 ¿dónde está? el 6 está acá bueno aunque lo vamos a actualizar primero yo creo que sería lo más importante esperamos que esto refresque y va a aparecer la terminal acá mientras esto va ocurriendo el cubo que también lo tengo acá justamente esto es me permite a mí poder manejar la parte de última mía esta es la parte inalámbrica la parte de red bueno en este caso es un cubo que está en modo bridge no está en modo router porque el router lo define directamente nuestro módulo de uFiber y bueno obviamente acá deben estar pues las IPs de los clientes que se van manejando los DHCP clientes cómo se están dando las interfaces cómo están el tráfico que fluye etcétera aunque digamos acá solamente podemos tener acceso al log del equipo bueno parámetros básicamente del management que yo estoy teniendo ahorita conectado ya que no hay más detalles en la parte de configuraciones en sí ya están los software el 5 ya está activado está para actualizar listo que confirme y actualice lo podemos actualizar el equipo desde la parte digamos gráfica con mucha facilidad también lo podemos hacer desde la parte digamos de administración del equipo ah y acá nos arrojó un error bueno que está en proceso digamos de actualización lo podemos actualizar como digo desde este perfil ahora crear un perfil se puede hacer desde cualquiera de las partes muchos me dirán podemos hacerlo desde la parte web sí se lo puede manejar por ejemplo vamos a ir a crear un perfil y vamos a añadir un nuevo perfil vamos a decir un perfil webinar como demo vamos a ponerle 23 megas entonces el administrador le puedo cambiar el password bueno lo tengo que cambiar lo voy a poner vnt vnt el modo de operación puede ser router ok la one como va a estar perfecto provisión a la LAN exactamente o no la provisión vamos a dejarlo más rápido ahí y bloqueo de acceso por la one para que no tenga problemas control ancho de banda sí 25.3 pues justamente lo que queríamos trabajar ah perdón 23 ok y bueno permitir algunos servicios o no permitir se puede hacer el discovery todo viene desactivado por tema de seguridad entonces que nos está faltando acá activar el puerto va a ser el 80 ok y la vila la 40 que es la por defecto y ya estaría listo entonces al momento que nosotros creamos justamente un perfil este perfil también se tiene que refrescar en la parte justamente de la OLT acá está y ahí lo podemos observar el perfil webinar está creado ahí en tiempo real directamente que es justamente como les digo la asignación es inmediata ahí está realizando la actualización justamente el nano G que estaba desactualizado igual el otro nano tiene que haber aparecido en la parte de dispositivos este es el cliente 5 donde está el otro terminal no nos apareció a no vamos a poner todos de repente está por acá no parece que todavía falta o cual está actualizando ahorita el 5 pero lo podemos actualizar también desde este punto sin ningún problema donde está upgrade onus seleccionamos la on en todo caso por ejemplo bueno si no que ahorita nos va a tomar más tiempo pero simplemente seleccionamos el firmware y listo con eso comienza la ONU a actualizar sin ningún problema entonces la simplicidad es uno de los puntos muy importantes ah no mostramos el cubo creo que es de la parte gráfica el cubo lo tenemos también monitoreado tenemos el acceso en las comunicaciones básicamente es lo que quería mostrar es un poco rápido cómo podemos trabajar perfecto por acá tengo unas preguntas así que quiero responderlas para que todo esté claro la OLT su capacidad máxima es 2.5 descarga y 1.25 para todas las ONUs conectadas a él la respuesta es no exactamente lo vamos a explicar esta OLT como pueden observar tiene 4 puertos POM físicamente tiene 4 puertos 1, 2, 3 como están indicados ahí 3, 4 cada puerto POM tiene una capacidad de 2.5 descarga por 1.25 subida cada puerto POM y esa capacidad que acabo de mencionar se comparte entre la cantidad de ONUs conectadas en este momento la cantidad de ONUs conectadas son 6 entonces se compartiría entre estas 6 ONUs para poder trabajar ahora punto muy importante una ONU que no necesita un tráfico no significa que lo tenga capturado eso lo puede utilizar otra significa que el ajuste de los tiempos de comunicación es dinámico eso que quiere decir que de repente una ONU puede marcar 400 megas y luego la otra ONU podría marcar también 400 y otra 700 no llegan a 1000 hasta 750 de la capacidad perdón llegan hasta 750 y otra podría marcar 750 pero no en el mismo tiempo eso es lo que yo voy efectivamente como en internet es un tráfico en demanda un usuario lo usa lo libera lo usa lo libera por eso es que mi cálculo justamente me sugiere a mí y es lo que le digo a muchos usuarios es trabajar con una media de 64 clientes por puerto POM porque eso simplifica muchísimo la operación y específicamente en el futuro están rediseñando o reajustando la red para poder trabajar de esa manera la OLT en conjunto puede manejar este modelo aproximadamente una conmutación de hardware de casi 10 gigas es la capacidad que maneja entonces la OLT pequeña tiene un rendimiento muy interesante así que en capacidad no se va a ver afectada en la parte de comunicaciones perfecto me preguntan 1490 es la longitud de onda directamente por si acaso está mencionado creo que está en nanómetros justamente luego por acá no sé si estoy olvidando alguna parte aunque hemos revisado básicamente la solución no es nada complejo muchos usuarios me dicen tienen mucho temor en la configuración realmente esto lo configuré anoche para serles sinceros yo hoy día solamente lo encendí me tomó cerca de 25 minutos configurar todas las ONU habilitar los perfiles y es más yo lo he hecho bastante complejo como les digo red de gestión controles de los usuarios algo muy interesante la comunicación entre la OLT con la ONU con las terminales es en capa 2 es a nivel de MAC prácticamente no es necesario que los terminales clientes tengan un IP de repente aunque por ahí creo que me estaban preguntando no es necesaria que tengan un IP porque la gestión la podemos manejar como se dice de manera remota con bastante flexibilidad esa es una de las grandes ventajas que tiene el sistema así que nos permite obviamente trabajar de una manera bastante sencilla ahí tenemos las ONU conectadas parece que la ONU 6 si no la está reconociendo parece el software bueno ahí habría que verificar que nos ha ocurrido con la 6 de esta activa vamos a ver vamos a desactivarla esta ONU 6 sí y la vamos a volver a activar para que reporte el software debería justamente reportarlo más fácil será actualizarlo por la nube cosa que busca el último firmware solo y lo actualiza ya no simplifica mucho estar asignando un firmware creo que ahorita no los tengo descargados pero ya todo se va a centralizar de manera ahora la ventaja es que qué ocurriría si yo instalo una OLT e instalo 200 clientes tengo que agregar 200 clientes no se agregan los 200 clientes de manera automática el software en el cloud o en el UNMS si lo tienen localmente y de esa manera podemos manejarlo básicamente al momento que ustedes agregan la OLT las ONU o las terminales ópticas se agregan por defecto eso es lo súper práctico y sencillo de esta solución poder manejarla realmente simplifica mucho el proyecto para que ustedes puedan desplegar redes de manera bastante rápida perfecto entonces ahí tenemos ya toda la solución completa yo estoy conectado directamente ahí o sea generando tráfico también para que ustedes lo puedan ver es más si genero algo de tráfico acá debería quedar reflejado justamente en la parte gráfica de la de la ONU vamos a verificar está ya generando pruebas y ahí está y ahí se puede observar o sea finalmente estamos limitados y parece que bueno ahora aquí tengo más ancho de banda libre y justamente ahí están marcándome los 30 bueno parece que tengo consumiendo algo más ancho de banda internamente así que me limita un poco la capacidad total recuerden que la limitación lo hace la OLT directamente y la idea es pues limitar el tráfico sin necesidad de que tenga un corte de ping y es interesante no tengo yo estoy viendo acá una pantalla para ver si hay un corte alguna interrupción pero no se mantiene constante claro un poco lento del acceso pero se mantiene la comunicación rápida para poder trabajar perfecto voy a compartir la presentación mientras por ahí veo que formulan algunas preguntas para que lo podamos revisar y concluir en tiempo un momento para buscar la presentación Fiverr Fiverr acá está perfecto listo y la voy a poner en el chat cosa que les va a llegar a todos perfecto ahí tienen la presentación para que la puedan descargar sin ningún inconveniente bueno hay una pregunta que hace José me dice ¿me es más recomendable usar dos OLTs de cuatro puertos que una de ocho? en realidad depende mucho de cuántos clientes quieras activar personalmente yo creo que si son menos de 250 clientes en un mediano plazo la OLT de cuatro puertos es suficiente si tal vez estás pensando 500 ya te diría que vayamos por la OLT de ocho ahora de repente me dice son dos zonas diferentes si no quiero mezclarle el cableado de fibra entonces pero son 500 usuarios 250 o 50 mejor sería tener dos OLTs de cuatro para que cada una crezca en su cableado como corresponde eso a nivel de infraestructura lo que es parte de fibra ayuda mucho a reducir los costos y tiempos innecesarios que se gastan justamente en despliegues cruzados es evidentemente una ayuda para que ustedes lo puedan tener pero finalmente recuerden que ustedes toman la decisión de cómo lo quieren trabajar me preguntan si tenemos solución de video en este caso analógico RF la respuesta es no nuestra solución es netamente basada en IP bueno podemos transportar video IP o IPTV directamente sobre las ONU soportan protocolos de múltiples para eso sin ningún problema pero no tenemos puerto RF ya sería con un hardware adicional un decoder que quieran tener una terminal para poder trabajarlo perfecto me preguntan si el UNMS es completamente gratuito en algún tiempo estará cobrando alguna licencia a costo por cantidad de equipos en monitoreo bueno me dice revisando las letras chiquitas bueno yo no entiendo Miguel las consultas pero efectivamente el UNMS no tiene costo hoy día no tendrá costo mañana nosotros no comercializamos licencias de software es muy importante en Ubiquiti no tenemos ningún tipo de costo de licencia así que es totalmente gratuito para que ustedes lo puedan trabajar perfecto ya vamos llegando a la parte final justamente cansados exactamente con el tiempo primero agradecerles a todos ustedes el tiempo para esta práctica para poder mostrarles un poco nuestra solución y efectivamente mostrarles el laboratorio que tenían implementado para que puedan conocer un poco más la parte gráfica del producto igual esta instalación es bastante sencilla no es nada complicada si tuvieran algunas consultas inquietudes igual en el foro mi persona o Ricardo justamente que somos bueno Ricardo es administrador en realidad del foro estamos desarrollando algunos materiales que vamos trabajando si tuvieran alguna duda de la configuración o implementación gustosamente nos podemos ayudar bien el foro o podéis dejar mi correo también en la pantalla en caso lo necesiten para poder trabajar entonces quedo bastante atento muchísimas gracias a todos por haber participado del seminario y cualquier duda inquietud quedamos atentos muchísimas gracias buen día gracias gracias